¡Suscríbete al canal! Bueno, un periodo bastante largo porque de normal no solemos tener tantos días y tanto tiempo libre. Bien, renovada, con ganas, con ilusión. ¿Y al equipo cómo lo ves? ¿También con ganas, ilusión? Sí, yo creo que hemos renovado, hemos un poco vuelto desde cero todas con las pilas cargadas y sí, yo veo al equipo con muchas ganas, la verdad. ¿Crees que se ha reforzado bien el equipo este verano? Sí, sobre todo porque hemos conseguido que las del B ya estén dando más pasitos y ya se estén afianzando con nosotras también, que eso es muy importante, no solo a Pari que ha hecho ficha, sino a Bile, Sarri, Solo, estas jugadoras que están subiendo poco a poco y también, por supuesto, las jugadoras que han venido desde fuera y que hemos fichado. Sí, a más de una sí que le veo, bueno, que ya de hecho, bueno, a Pari ya le han hecho ficha, Biles va a hacer con nosotras dinámica, yo creo que viene buen bloque desde abajo y bueno, pues si se hacen bien las cosas y se siguen, bueno, pues haciendo bien, pues yo creo que vamos a conseguir jugadoras. Pero también el equipo quizás se ha irritado un poco, Gema, Iraya, ¿cómo lo ves? Sí, es verdad que, bueno, pues jugadoras que el año pasado disputaron muchos minutos que fueron muy importantes, pues bueno, ya no están, ¿no? Hemos tenido varias bajas bastante, bueno, que vamos a notar y que vamos a echar en falta, pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? Esto es fútbol y algunas van, otras vienen y pues es ley de vida y ley de fútbol. Lo veo mejor, mucho mejor que el año pasado porque, bueno, es verdad que no acabamos bien, el año pasado fue, en cuanto a resultados y en cuanto a dinámica, pues un año muy complicado para todas, está claro que había cosas buenas pero también muchas otras que, bueno, pues que eran mejorables y que a día de hoy, pues creo que el equipo es consciente de las cosas que se pueden mejorar y de las cosas que no tenemos que volver a repetir y tenemos que mejorar y, bueno, yo veo al equipo convencido de poder hacer un año bonito. Pues un poco viéndolo así, pues un poco cuando ha reposado ya y cuando ha pasado un tiempo, yo creo que nos pusimos, bueno, vinimos de hace dos años, de hace dos temporadas, de hacer una temporada histórica, de hacer una temporada que en el club pues no se había dado y éramos conscientes de ello y es verdad que quizás pudimos ponernos el listón demasiado alto, pudimos generarnos unas expectativas tanto nosotras desde dentro como el entorno también desde fuera pues demasiado altas. Y cuando empezaron un poco las cosas a ir mal, en Champions tampoco tuvimos la suerte de poder pasar la eliminatoria, bueno, empezamos a no obtener resultados desde el principio, empezamos a, bueno, tener una dinámica poco regular desde el principio y eso hizo que, bueno, que al final las expectativas que teníamos pues no pudieron realizarse, ¿no? Y eso un poco yo creo que al equipo pues le costó asimilarlo, le costó aceptarlo y pues bueno, en muchas ocasiones nos pasó factura. ¿Os marcó mucho la eliminación en Champions? ¿Teníais muchas esperanzas puestas en eliminar al Bayern? A ver, nosotros éramos muy conscientes del equipo que nos había tocado y sabíamos que el Bayern era un equipo muy potente. Ya se vio que incluso le ganó al Barça que fue el campeón de la Champions, ¿no? Entonces, bueno, pues éramos conscientes de ello y sabíamos que era complicado. Es verdad que con el resultado que se dio en Anoeta, pues bueno, dejamos un poco abierta la eliminatoria. Es verdad que tuvimos alguna ocasión para el 1-1 en Anoeta, pero bueno, luego ya allí enseguida se pusieron de cara y allí sí que hicieron mucho mejor partido que en nosotras y nos pasaron por encima. ¿Expectativas muy altas o quizás la sensación de que como se había hecho tanto el año anterior, se quería volver a repetir igual lo irreal fue lo de hace dos años? A ver, lo irreal no porque se hizo y al final si algo se ha hecho es porque se ha podido hacer, ¿no? Pero está claro que hay muchos factores que, bueno, pues que el año pasado no ayudaron. Y es verdad que uno de ellos para mí sí fue la presión que teníamos o que sentíamos de tener que hacerlo igual que el año pasado o bueno, intentar no estar tan lejos de eso, ¿no? Y al final lo que se acabó dando era eso, que estuvimos mucho más lejos de lo que queríamos. ¿Sentisteis mucha presión? Yo creo que sí porque al final eres como un poco el equipo revelación, el equipo que siempre ha estado, bueno, siempre ha sido un equipo media tabla para arriba, hace tres temporadas quedas quinto, pero de repente haces Champions, de repente quedas a seis puntos del tercer clasificado, de repente estás en la Supercopa, de repente, bueno, tienes cuatro competiciones, tienes, bueno. Yo sí que sentí que el equipo no supo aceptar que no iba a ser lo del año pasado. Entonces, pues, ahí yo creo que fallamos. Pues yo la valoro como positiva porque aprendí mucho y yo eso es lo que más intento hacer, ¿no? Aprender, mejorar y seguir avanzando. Y considero que el año pasado, pues es verdad que los resultados, pues lo comparas con hace dos que metí 17 goles y el año pasado 12, pues lo comparas y obviamente pues es menos, ¿no? Pero es verdad que creo que dado, bueno, el año pasado di un paso al frente en bastantes aspectos del juego, tanto dentro, fuera, bueno, saber manejar situaciones, saber ser más futbolista, estar más activa. Bueno, creo que considero que mejoré en muchos aspectos y por eso pues también estoy contenta con lo que hice. Yo creo que ya conoce esto, vamos, como lleva cuatro años, lo conoce muy bien, sabe cómo funciona el club, cómo funcionamos muchas jugadoras y al final pues eso ayuda, ¿no? Siempre, pues desde la experiencia, desde el saber estar, desde el, bueno, ser conscientes de lo que hay, creo que, que bueno, pues que nos puede, es una entrenadora que nos puede ayudar mucho. Bueno, pues comparado con el año pasado, obviamente, nosotras, sin comparar. O sea, las que hay en el equipo ahora mismo de, entran visión y creencia. Creo que tenemos que, obviamente, mejorar los resultados del año pasado, pero seguir mejorando el día a día. Mira, creo que lo que nos va a traer los resultados va a ser lo que hagamos de lunes a viernes. Es verdad que luego muchas veces el domingo va a salir, no va a salir, te van a ganar o la vas a fallar. Pero creo que lo que nos tenemos que exigir siempre, siempre es de lunes a viernes hacerlo lo mejor posible y ser las mejores de lunes a viernes. La ambición yo creo que está ahí, en hacerlo lo mejor posible ahí durante la semana para que luego el fin de eso se vea reflejado. Creo que sí, pero en un contexto en el que a medida que las jugadoras vayan creciendo como lo estamos haciendo, el club también tiene que crecer en todos los sentidos y en los máximos posibles. La liga cada vez es más dura, la liga cada vez implica más recursos, más tiempo, más infraestructura y creo que nosotros vamos un poco en ese camino y creo que la Real lo está haciendo de una manera progresiva y creo que en un corto o medio plazo esto puede dar frutos y se está viendo también que ya los está dando. O sea, ¿crees que la Real está en el camino de hacer ese levante, por ejemplo, que va a la Champions cada dos años o cada año? Sí, puede ser, puede ser porque creo que hay talento para ello y creo que si se cuida el talento, si se trabaja el talento, se pueden conseguir grandes cosas. ¿Y si salen mejor a estas cosas? Sí, totalmente. Creo que el fútbol es un deporte a veces injusto y este tipo de herramientas, este tipo de infraestructuras, este tipo de inversiones pueden hacer que sea más justo y que tenga que ganar quien se merezca ganar. Muchas veces, bueno, durante la Liga yo por lo menos soy consciente de la infraestructura que tenemos en muchos clubes y que hay en muchos clubes y bueno, pues la condición económica que hay en general, ¿no? Pero creo que poco a poco tenemos que ir exigiéndonos y la Liga ya está a un nivel en el que, bueno, que el VAR sería una de las cosas que yo creo que es fundamental, casi por decirlo de alguna manera, porque, bueno, como te digo, ayudaría a que creciese todo, a que fuese más justo, a que, bueno, pues si es fuera de juego, es fuera de juego y ya está, ¿no? Y entonces, pues para que las árbitras también tuviesen más tranquilidad a la hora de tomar las decisiones y a la hora, pues también de arbitrar, que, bueno, pues que les ayudaría.